Lunes 17 de diciembre de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el Dr. Gustavo Salle y el Dr. Enrique Viana Vamos a escucharlos Buenos días amigos, les habla Enrique Viana Tengo entendido que el Gustavo no nos va a acompañar Por una razón, por razones de trabajo El ejercicio de la profesión de abogado Anda con algunos asuntos a las corridas Un día muy inhóspito Como el que tenemos en la presente jornada Vamos a tratar de hacer Una suerte de descripción De esto que algún autor llamaba hace muchos años La comedia humana Es decir, como conectar distintos temas Como sacarle, sobre todo las conclusiones generales De temas que pueden parecer en algún caso muy coyunturales Muy concretos Pero que nos brindan en esta realidad polifacética Que nos muestra el Uruguay Nos brindan algunas conclusiones importantes En primer lugar, hay un aspecto que me interesa resaltar Que son algunas confusiones Que por lo general Se están dando No de ahora, sino de mucho tiempo Quizás por aquel fenómeno Que en algún momento yo califique como el muñeco vudú Una suerte de imagen televisiva Esa suerte de animal totalitario Que quizás algunos tenemos un poquito más reprimidos Y otros lo tienen a flor de piel ¿A qué me estoy refiriendo? En este caso concretamente A una suerte de confusión Que a veces todos tenemos En cuanto a qué es el Estado Y qué son los partidos políticos Hay veces que confundimos La vida de un partido político Legítima o ilegítima Pero al fin de cuentas Con sus propias realidades Con sus propias miserias Con la vida del Estado Con la vida de lo que hace Al quehacer de los funcionarios públicos Que integran al Estado Llámese Estado principalmente Administración central Y sobre todo Esto me interesa resaltar Aquellos mecanismos de control ¿Qué es lo que sucede? En las concepciones totalitarias Sea el nacionalsocialismo Sea el marxismo-leninismo No hay distinción Entre el partido de gobierno Y el gobierno mismo Y el Estado Ejerciendo sus funciones El partido es lo mismo O asume la misma realidad Que el gobierno Y sus funcionarios públicos Son todos la misma cosa Entonces las decisiones Que se toman En la ocasión De las asambleas Entre comillas Del partido Los comités del partido Son en definitiva Iguales O son lo mismo Que las decisiones De gobierno Eso ocurre En los estados Totalitarios También ocurre Y allí Quizás Entramos a caer En la realidad Nuestra Cuando presenciamos Esto Que es una derivación De la democracia Yo no tengo Ningún empacho En decirlo Que es la partidocracia Es decir Cuando la única opción Para hacer Funcionar Una democracia Son los partidos Políticos Quizás Ese campo Limitado Restringido Que supone Esto que nosotros Llamamos Partidocracia Es decir Democracia Solo a través De los partidos Políticos Es uno De los graves Problemas Que aquejan Al Uruguay De hoy Quizás Porque tenemos Instituciones Partidos políticos Muy anquilosadas Instituciones Muy cerradas Instituciones Que no permiten El surgimiento Ya no hablo De nuevas ideas Quizás Acá sigo Un poco A Maurice Dubergere Aquel Jurista Insigne Que decía Que en definitiva Los partidos Políticos Eran mecanismos De selección De hombres Y mujeres Para que luego Estos Fueran Ofertados A los efectos De poder ser elegidos Como futuros Gobernantes Y que no era Mucho más Que eso Que los partidos Políticos No eran mucho Más que eso Un mecanismo De selección De personas Pero lo cierto Es Que cuando La única opción Para cualquier Ciudadano De Ya Tanto Para elegir Para votar Como para ser Votado O ser elegible Es Estar dentro De la estructura De un partido Político Y esas estructuras De los partidos Políticos Adquieren Un rasgo Muchas veces De gran familia En algunos casos Muy notorio El partido En amplios sectores Casi se conforma Con una suerte De familia En otros casos Son una suerte De secta O de club Barreal Con membresía Muy cerrada En otras En otras En otras circunstancias El propio Tiempo De estar En el poder Hace que Determinadas Figuras Reconocidas Me refiero Concretamente Quizás en este caso Más al partido Colorado Hace que No crezcan Nuevos hombres Nuevas mujeres Nuevas Iniciativas Todo esto Todo este Popurrí De situaciones Que cada uno Puede identificar En grandes rasgos Con una generalización Que puede ser Un poco injusta Pero que puede Identificar En nuestros Partidos políticos En nuestros Partidos políticos Mayoritarios Vamos a llamarlos Se llama Partidocracia La partidocracia Tiene Como principal Defecto Ser Una limitante Una restricción Limitar la libertad La libertad política Y allí Concluimos Rápidamente Que Nuestra ley electoral Es El talón de Aquiles Más importante Que tiene la democracia Porque nuestra ley electoral Está construida Por los propios Partidos políticos A través De una ley Es cierto Y con algunas normas Constitucionales Para que solamente Sean los partidos Políticos Quienes Presenten Ese menú De candidatos De individuos A ser elegibles Y no haya Ninguna otra opción Que no sea A través De los partidos Políticos Esto supone Como decíamos Una restricción Muy importante A la hora De elegir Va contra la libertad Y cuando uno Hace esta comparación Entre democracia Y partidocracia Tiene que concluir Que la partidocracia El solo Elegir Los candidatos Ofertados En el menú De los partidos Políticos Es muy limitada Es muy limitada La famosa Juego De las listas Sábanas La famosa Ley de lemas En fin Algunos elementos Todavía agravan Aún más Esa posibilidad Hoy no existe La posibilidad Como existe En otros países En Estados Unidos Por ejemplo Que en realidad Siempre digo Estados Unidos No es un solo país Son 50 países Son 50 estados En algunos estados De Estados Unidos Se permite Que una persona Un ciudadano Cualquiera Se presente A candidato Al congreso Estadual Sin pertenecer A ningún partido Político Simplemente Porque Si lo trasladamos Lo transpolamos A nuestra realidad Porque hay un vecino Aquí tengo A Nicolás Álvarez Moya Por ejemplo Un vecino Preocupado Por los demás Un vecino No egoísta Que está siempre Atento A las circunstancias Políticas Y que los ciudadanos Reconocen Como un referente Como una persona Que puede servir A los intereses De un sector O a los intereses Propiamente dichos Del pueblo Y entonces Tener la posibilidad De elegirlo Bueno Si hoy Quisiera Nicolás Álvarez Moya Hacer eso No lo puede hacer Tiene que hacerlo A través de la estructura De un partido político Tiene que De alguna manera Conformar un conjunto De electores fijos Que lo propongan Tiene que tener Tener dinero Para Y eso hablaremos A continuación Un elemento Hoy muy importante Para poderse postular Y ser electo Nada menos que Pongamos el ejemplo Más Notorio Para hacer Para una banca De diputados ¿Por qué no permitir En una verdadera democracia ¿Por qué no permitir Las candidaturas Individuales Que no tengan Una estructura Partidaria detrás? Hay que modificar La constitución Hay que modificar La constitución Hay que modificar La ley Hay voluntad Hay voluntad Para modificar La constitución Y la ley Cuando quienes Están en el poder Integran la partidocracia Me temo que no Pero es cierto Que nadie puede Ofenderse Cuando uno le dice Sabe que Usted llega al poder A través de la partidocracia Usted tiene Determinadas mayorías Usted impone Determinadas ideas Gracias a que La democracia No es completa ¿Por qué no es completa? Porque no hay libertad De elegir Esa libertad fundamental Que debe sustentar El concepto De democracia Volviéndola A esa simbiosis Que a veces se da O que a veces Tenemos Contribuimos A la misma Entre partido Y Estado Entre partido político En el poder Y Estado Hoy Acrescentado Porque el partido Político En el poder Tiene a su vez Una tercera cara Si ustedes quieren Que es El PITZNT Entonces tenemos PITZNT Partido político Y gobierno Prácticamente al unísono Conformándose A masijo En el cual No sabemos distinguir Cuando un ciudadano Actúa En nombre de Su partido político Cuando un ciudadano Siendo funcionario público Actúa en ocasión De la función Siendo la boca La voz Del Estado O cuando lo hace Por el PITZNT Yo voy a poner un ejemplo De estos últimos tiempos Que está vinculado A este caso Que vamos a tratar De referirnos Muy rápidamente Porque creemos Que no hay que darle Más trascendencia De la que vamos a expresar Que es el caso De Raúl Zendí Hace unos días Hace unos cuantos días Uno de los integrantes De la Junta De Transparencia De la llamada JUTEP La Junta En su momento También denominada Junta Anticorrupción El señor Giri Di Barne Presidente De la JUTEP Dijo En un artículo De prensa El gasto De León Es corrupción Desde el plano Conceptual ¿Qué quiso decir Con esto El presidente De la Junta Anticorrupción Que se supone Que es un órgano De contralor Establecido Para justamente Evitar Los actos De corrupción De los funcionarios Públicos O para estar Vigilante Para estar Controlando Los actos De los gobernantes Para impedir Que se pasen De la raya De lo ilícito A lo ilícito ¿Qué quiso decir Con esto La corrupción De De León Es una corrupción Desde el plano Conceptual Lo que quiso decir Es que De León No tenía que ir preso Por hacer las cosas Que hizo Porque De León No trabajaba Como funcionario Público Cuando estaba En Alur Sino que Alur Al ser Una empresa Privada Del Estado Vaya El eufemismo Para comprender La situación Entonces No había cometido Ningún tipo De delitos Contra la administración Pública Porque Alur No es Administración Pública Entonces Cuando se hacen Estas manifestaciones Aún le surgen Dos Conclusiones Y a su vez Hacía mención A lo importante Que había sido El informe De tribunal De conducta Política Del frente Amplio Sobre los gastos De De León Lo calificó De serio Y fundado Asimismo Valoró Que tanto Tanto la JUTEC Como el tribunal Del FA Y la fiscalía Especializada En crimen Organizado Apuntan A lo mismo A la pucha Aquí volvemos A las confusiones ¿No? ¿Por qué no dejamos Separado Lo que es el Estado Lo que es la función Pública De la JUTEC De la fiscalía De un tribunal De conducta Interno De un partido Político No nos juntemos Todos Y ahí me empiezan A surgir las dudas O cuando el señor Giri Barney Se pronunció De esta manera Diciendo que Lo de De León Es corrupción Desde el plano Conceptual Lo hizo Como ex Integrante Yo no sé Si lo sigue siendo Del MPP Del MLN Porque sabemos Cuál es su origen Político O lo hizo Como funcionario Público O lo hizo Y esto sería Lo más grave Invocando Ambas condiciones Membresía De un partido Político Afiliación A un partido Político Y al mismo tiempo Como funcionario Público Y eso está bien Y eso hace A la transparencia Y a la ética Con estas confusiones Cuando a veces No sabemos Ciertos personajes En función De qué se pronuncian Si como funcionarios Públicos O como miembros De un partido Político En realidad No estamos Brindando Cierta Gran opacidad A las relaciones Funcionales Y aquí uno termina Concluyendo siempre En el mismo callejón Hablamos de la libertad Hace unos minutos Ahora vamos a hablar De un derivado De la libertad Que es la independencia Y cuando nosotros Queremos tener órganos De control Llámense órganos Judiciales Del Poder Judicial Llámense jueces Llámense Fiscales Hoy constreñidos En un organismo Que como veremos A continuación Y repetiremos Como tantas veces Forma parte De un órgano De gobierno Que pretende Controlar al gobierno Y sabemos Que nadie se controla A sí mismo Cuando vemos Estas conductas Con falta de independencia Cuando vemos La conducta De un funcionario Haciendo pie Sustentando su Argumentación En el pronunciamiento De un partido político Sabiendo que Tiene un historial Político Partidario Precedente Podemos creer Que hay independencia Yo ya no digo En el funcionario Hablo del órgano Junta Anticorrupción ¿Alguien puede creer Que hay independencia En la Junta Anticorrupción? Cuando notoriamente Uno percibe Que está integrado Por tres miembros Que en sus orígenes Pertenecen a cada uno De los partidos políticos Es legítimo Que creamos Un problema de fe A esta altura Que tengamos fe En que puede haber control Cuando no hay independencia Cuando no hay independencia técnica Cuando no hay independencia conceptual Entonces Cuando escuchamos Y repetimos otra vez Que el presidente De la JUTEP Para salvar a De León Para salvar de decir Que De León Comete delito Es corrupción En el plano Conceptual Casi en un plano Podemos decir Celestial Más que conceptual Y cuando no cuestiona Por ejemplo Que la creación De ALUR En sí misma Es un acto De corrupción Porque cuando confundimos El interés público Y el interés privado Aunque lo hagamos Con una ley Eso significa Que la ley Es corrupta Cuando los bienes públicos Y los bienes privados Y los intereses particulares Se mezclan Lo que ocasiona Esa mezcla Es que Hay determinados intereses Que desaparecen Y cuáles son Esos intereses Que desaparecen Justamente Son los intereses públicos Y los intereses generales ALUR Como tantos otros fenómenos De sociedades anónimas De creación estatal Como lo fue En su momento La regasificadora Como lo fueron Aquellas empresas Derivadas Y que ocasionaron Aquel Plunagate Al que todos Hoy Nuevamente Vuelve a saltar A la palestra Cuando vemos Empresas intermediarias En los negocios Con Venezuela Entonces Uno Empresas particulares Que pertenecen A un partido político A un sector De partido político Intermediando Entre negocios Privados Uruguayos Y negocios Privados Y públicos Venezolanos O al revés Entre negocios Públicos Privados Uruguayos Intermediando Con negocios Públicos Privados Venezolanos Cuando vemos Toda esa mezcolanza ¿Podemos creer Que eso no es corrupción? Por supuesto Que es corrupción Es aquello que Mariano Brondona Definía como corrupción Estructural Para distinguirla De la otra corrupción Ambas reprochables Desde el punto de vista Ético Pero también Reprochables Desde el punto de vista Penal Ambos Formas de criminalidad Cuando él distinguía La corrupción estructural De la llamada Corrupción coyuntural Del cohecho De la untada De mano concreta ¿No? Cuando le damos A determinados Funcionarios públicos La posibilidad De administrar Los bienes públicos Entreverados Con bienes particulares Todos juntos Entreverados Como si fueran Bienes particulares No bienes del pueblo No bienes del Estado En realidad Estamos provocando Esa llamada Corrupción estructural En estos días Vemos este caso De Raúl Sendik Y por eso La aclaración inicial No confundamos Al tribunal De conducta política Del frente amplio Con un tribunal De justicia Claro Hubo un tribunal De apelaciones Que supo sacar Una resolución Confirmatoria Del procesamiento De Sendik Además Prácticamente Un calco De la decisión De primera instancia De la juez De primera instancia De crimen organizado Que salió En un momento Casi inoportuno ¿No? Esto es una cosa Que se discute Desde mucho tiempo Pero es aquello Un poco Que Cuando hay Un grado De honestidad No alcanza No alcanza Con ser honesto También hay que demostrar Hay que mostrar La honestidad Entonces No es conveniente Que nuestros tribunales De justicia Saquen sus fallos Previo a los pronunciamientos De los tribunales De conducta De un partido político Concreto Sea cual sea El partido político ¿Por qué no Tomar distancia De esas cosas Distancia temporal Tomar independencia Otra vez volvemos Al concepto De independencia Porque si no Contribuimos A las confusiones Este Y entonces Creemos Que es lo mismo Cuando se pronuncia Un tribunal Del poder judicial Que cuando se pronuncia Un órgano interno De un partido político Y no es así Son dos cosas distintas Salvo que Nos estemos aproximando Dramáticamente A un estado totalitario Con relación a esto De Sendik Yo he llegado A estas conclusiones Soy un titular Creo que del diario El observador Habla de purga Una palabra fea Purga Para que lo diga Un diario Que pretende ser Este O representar Cierta pluralidad Yo lo que creo Que en realidad Cuando se usan Esas palabras Lo que pasa Es que no se quiere decir Lo que realmente Ha sido Esto de Sendik Yo voy a repetir Palabras De Gustavo Salles Porque creo que son Intranferibles Y uno no las puede Decir de otra manera Raúl Sendik Es el Frente Amplio Y el Frente Amplio Es Raúl Sendik Y nadie Puede hoy Pretender Sacarse Esa equivalencia ¿Por qué? Porque el propio Frente Amplio Fue El que impulsó A Sendik Que muy probablemente Iba a ser Hoy Sería el candidato A la presidencia Mucho más Con mucha más Prevalencia Dentro de los Favoritismos Políticos No estoy hablando De capacidades No estoy hablando De méritos No estoy hablando De nada de eso Pero era el favorito Era el nuevo pichón Era el que iba a sustituir A Tabaré Vázquez Nadie lo puede negar Le hicieron el caminito Su apellido También Lo impulsaba Con un viento Descomunal O sea Que no nos hagamos Los distraídos Fue una construcción Raúl Sendik Fue una construcción Del Frente Amplio Y Por cierto Que cuando Raúl Sendik Actuó Como funcionario Público Cuando actuó Como legislador Pero sobre todo Cuando actuó En ANCAP Durante un buen tiempo También Parece que se olvidan Ahora Junto con El ingeniero Martínez Actual Sí Candidato Caso un sustituto De ese favorito Que era Sendik En su momento Raúl Sendik Notó solo Alguien puede creer Y volvemos A lo anterior Que en este Concepto De partidocracia Donde los partidos Son O grandes familias O pequeñas En algunos casos O donde son sectas O donde son Pequeñas logias Que deciden Qué se hace Y qué no se hace Alguien puede creer En las aventuras Individuales Alguien puede creer Que hacer desaparecer Todo el dinero Que desapareció Vamos a ponerlo En términos Bien asépticos El dinero Que no está En ANCAP Que nos vinimos A enterar Que no está En ANCAP Y que desapareció En ocasión De que Raúl Sendik Presidiera El directorio De ANCAP Vamos a creer Que esa desaparición De ese dinero Se produjo Por la conducta De un solo individuo Yo creo que No nos pueden hacer creer Que ese dinero Estaba en una caja fuerte De ANCAP Y que la única combinación La conocía De Raúl Sendik Y abrió la caja fuerte Y sacó el dinero Se lo puso En los bolsillos De sus pantalones De su camisa Y de su saco Y un buen día Se lo llevó No señores No seamos tan ingenuos Todos sabemos Que la actuación De Raúl Sendik Fue apañada Por dos presidentes De la república Por los últimos Presidentes De la república Por Tabaré Vázquez Por José Mujica Y nuevamente Por Tabaré Vázquez Tanto ha sido apañada La conducta De Sendik Por Tabaré Vázquez Que lo primero Que hizo Tabaré Vázquez Cuando asume Su segundo gobierno Fue tratar De tapar Tapar al muerto ¿Cuál era el muerto? Y bueno Los 800 millones de dólares Que no están Entonces Tengamos en cuenta Todas estas cosas Para no creer Algunos intentos Yo Por eso Más que hablar de purga Acá lo que tenemos que hablar Es que El partido de gobierno Está queriendo tapar El sol Con un pulgar Y no lo puede tapar Porque volvemos A lo expresado Con anterioridad Raúl Sendik Es el frente amplio El frente amplio Es Raúl Sendik Pasamos a la A la segunda Media hora Vamos a la tanda Muchas gracias Amigos Continuamos Les habla Enrique Viana Les decía Vamos a terminar Un poquito Con el tema Este de Raúl Sendik Pero Con algunas reflexiones Que vienen un poco Por añadidura Sendik tiene mucho Para decir Sendik sabe mucho Nosotros hemos conversado Gustavo Salle Lo ha puesto de manifiesto En tantísimas oportunidades Por eso Esta suerte De quema Que se hace De un fantoche O esta sustitución De fusible De alguna manera Queda renga ¿No? Este Porque Sendik sabe Alguien me decía Bueno Pero eso Es un chantaje Si Por supuesto Que es un chantaje Que Sendik sepa Y trate de decir Miren muchachos Que yo sé Es un chantaje A no confundir Cuando Se realizan Los chantajes Y las extorsiones Por lo general El extorsionador Y el chantajista Tiene la posta En el bolsillo Y amaga Decir Bueno mirá Yo tengo la posta Tengo La información Que puede Meter presa A mucha gente La digo O no la digo Es el juego Del chantajista Siempre Para obtener Determinados favores Es ese Pero no Descuidemos Que por lo general El chantajista Tiene información cierta Yo hoy En otra emisora Insistía Que Habiendo tanto periodista Que le gusta La investigación En el Uruguay O que dice Que le gusta La investigación En el Uruguay Habría que ir A ponerle En algún momento Quizás Hoy Si estemos Muy sobrecaliente Todavía Queden las cenizas De esta quema Que se hizo De esta purga Como dice El diario El Observador Quizás Estén las heridas Muy muy cercanas Pero sería bueno Que Algún periodista Le fuera a poner Los micrófonos A Sendik Le hiciera Algunas preguntas Entre otras Las que nosotros Decíamos ¿Usted actuó Solo En ocasión De ser El Presidente Del directorio De ACAP? ¿Usted no tuvo El aval Del ministro Danilo Astori O del vicepresidente Danilo Astori O del presidente Mujica O del presidente Vázquez Para hacer lo que hizo? En fin Otra cuestión También por añadidura Que queremos mencionar Otra quema De figura O de fantoche Que se hizo En el día de ayer Fue La del señor Almagro El ex canciller Actual secretario De la OEA Y también Uno Dice Bueno Que memoria Corta La de los uruguayos Había quien A mi siempre Me decía Los uruguayos Tienen una memoria De 24 48 horas Dura mucho Más que eso Pero estaría bueno Hacer un raconto De los hechos Del canciller Que sus orígenes Aparentemente Era del partido Nacional Luego como tantos Otros Apareció Dentro del MPP Luego fue canciller Participó De los negocios Con Venezuela Tuvo una activa Participación Con los negocios Con Venezuela Después como alguien Me hacía acordar Hoy Estuvo también En aquel tema De la llegada De los muchachos De Guantánamo Después pareciera Que junto con Aquellas naranjas Que también vinieron O que se vendieron Mejor dicho A Estados Unidos Fue impulsado Rápidamente Por el presidente Mujica Por el presidente Mujica Almagro integraba El sector Del presidente Mujica Fue el canciller Del presidente Mujica Y fue impulsado Con departamento De estado Obviamente Aceitando El camino Al puesto Donde está hoy Como secretario De la OEA Se llevó Algunos otros Integrantes Del MPP Se llevó En algún momento Al prosecretario De la presidencia Y algún otro Alto funcionario Público Del gobierno De Mujica Para que trabajaran Con él Alguno sigue Trabajando Todavía con él En la OEA Y un buen día Se cambió De camiseta O parece Que cambió De camiseta Porque de los negocios De Venezuela Pasó a despotricar A Venezuela Sobre todo Al gobierno De maduro De maduro Más allá De la razón O la sin razón De lo que dice Lo que uno Le asombra A veces Son esa suerte De individuos Que siempre flotan Como los corchos Y que se mantienen En el poder O en los lugares De poder Sustentados Por el poder En realidad En forma milagrosa Sosteniendo Un día Una cosa Y al otro día Otra cosa Quizás siendo Un digno Un digno hijo Sucedáneo De la expresión De José Mujica Como te digo Una cosa Te digo la otra Entonces Esas duplicidades Esas hipocresías Vamos a llamarlas Como deben ser Esos cambios Esos virajes Esos maridajes perversos Como dice Gustavo Salle Nos muestran Lo relativo Que es todo En materia de política Y lo difícil Que es encontrar Conductas coherentes Lineales Que marquen Una referencia No nos gusten O no Lo que piensa Una persona A mí Por lo pronto No me gusta Que una persona Cambie tan fácil De ideas Y de pensamiento Como quien Cambia De ropa interior Vayamos a Algunas otras Conclusiones Más generales Vinculadas A lo que Primero Referimos Hoy En relación A la política A la democracia A la partidocracia Hace un tiempo Encontré Lo que se llama La fórmula De Klitgar Este señor Robert Klitgar Este integrante De Profesor De facultades Norteamericanas En determinado Momento Estableció Una fórmula Que Casi por lo obvia Por lo Muy sencilla En un primer momento Uno no le presta Atención Pero ciertamente Cuando uno Observa Un sinnúmero De conductas De funcionarios Públicos En la órbita Del estado De la administración Central Del gobierno No tiene más remedio Que reconocer Que la fórmula De Klitgar Que es Corrupción Es igual A discrecionalidad Más monopolio Menos Responsabilidad Es interesante Porque la palabra Que se utiliza En inglés Para que luego Se traduce En esta versión En español Como responsabilidad Es A contability A contability No es realmente Responsabilidad A contability Es Un concepto Un poco diverso Es un concepto Que dice Rendición de cuentas Algunos lo traducen Como transparencia Tampoco es exactamente Transparencia Es rendición De cuenta Yo diría que Si La fórmula Es corrupción Es discrecionalidad En el poder Más monopolio Del poder Más poder único Menos rendición De cuentas Menos responsabilidad Menos transparencia Si le ponemos Un signo de más En realidad Corrupción Sería discrecionalidad En el poder Más monopolio Poder único Este Más Impunidad Es decir Cuando no hay Rendición de cuentas Cuando no hay Responsabilidad Cuando no hay Transparencia En los actos De gobierno Debemos concluir Que lo que hay Es impunidad ¿Por qué? Porque si hay algo Que debe caracterizar A nuestros gobernantes En una democracia Es permitir Permanentemente Que la ciudadanía Sepa lo que nuestros Gobernantes Hacen Que no sea posible Que nuestros gobernantes Actúen en la Clandestinidad Que actúen en la Opacidad Que actúen A escondidas Del pueblo Sino que deben Estar Permanentemente Rindiendo Cuentas De lo que hacen Al pueblo Quizás por aquella Vieja definición De Abraham Lincoln ¿No? De lo que significa La democracia De gobierno Por el pueblo Para el pueblo Y del pueblo Entonces El pueblo Tiene que jugar Algún rol En la democracia Que no es solo El rol De cada cinco años Poner el voto Con las limitaciones Que vimos Al inicio Con aquellas limitaciones Que hacen Que una democracia Se transforme En una partidocracia Y que el pueblo No tiene realmente Libertad de elegir Y permítanme Tienen una digresión En este tema He tenido algunas discusiones Muy interesantes Que me gustan mucho Seguirlas en el Twitter Cuando hay quienes Se enojan Porque uno propone Que la gente no vote Es decir Que si no hay opción Válida Para una persona La elección El voto Es un acto personalísimo Tanto que se hace En un lugar apartado ¿No? Más llamado Cuarto oscuro Porque luz siempre Tiene que tener El cuarto secreto ¿No? Bueno Pero ¿Por qué se hace De esa manera? Para que la decisión Sea individual Lo más individual Y libre posible Bueno Pero lo cierto Es que cuando Alguien no tiene Una opción válida Una opción que le guste Del punto de vista político Tiene que hacer Como Lo mismo que cuando Uno va a querer Comprar un regalo Ahora para Navidad Y no encuentra Un regalo adecuado Para Navidad Para su señora O para su hijo Bueno De repente tiene que Optar por no comprar Y cuando uno Insiste que Una de las opciones Que tiene todo votante A la hora de elegir Es no elegir Lo que uno está reivindicando Es nuevamente El concepto de libertad Entonces no se tienen Que ofender Aquellos Que no les gusta Que la gente vote en blanco Que vote anulado O que no vote Y pague la multa Porque también Son opciones válidas Son opciones Tan válidas Como las del que elige A un partido político O a una persona Dentro de un partido político Son todas elecciones Son todas posibilidades Alternativas Legítimas Es más Yo creo que muchas veces Una gran abstención Puede marcar quizás Un acicate Para decirle a los partidos políticos Señores partidos políticos No pueden seguir actuando Como actúan Como sectas cerradas Dele la oportunidad A la gente De elegir nuevos candidatos Aunque sea dentro De esas estructuras políticos Por eso No denigremos No nos ofendamos Porque alguien diga Mire, ¿sabe qué? No tengo ninguna opción No voy a cometer el error Que yo alguna vez lo cometí De votar por lo menos malo Sobre todo cuando me di cuenta Que lo menos malo Me traicionó y me entregó Entonces no Ni siquiera por lo menos malo No voto Esa es una opción Tan válida Como cualquiera De las otras Porque hace la libertad Y la democracia Se debe nutrir De libertad Eso es algo Muy importante Que quizás A veces olvidamos Volviendo al concepto De que el pueblo Debe ser informado Permanentemente De los actos de gobierno Y cuando digo Debe ser informado De los actos de gobierno No me refiero A los cortes de cinta No me refiero La publicidad De la tela arena No es necesario Que el Estado Haga publicidad No es necesario Que los órganos monopólicos Del Estado Hagan publicidad ¿Desde cuándo? ¿Con quién compiten? Pero bueno Esa no es El conocimiento Que el pueblo Tiene que tener El conocimiento Que tiene que tener El pueblo Es justamente De aquellos actos Cuestionables De aquellos actos Turbios De aquellos actos Que quieren pasarse Como desaparecidos O que directamente Se declaran secretos O confidenciales Nosotros hemos iniciado Junto con el doctor Gustavo Salle Una acción De amparo De acceso A la información Pública Ante el juzgado De primera instancia En lo contencioso Administrativo De segundo turno Tenemos ahora Una audiencia Este miércoles Donde el juez Va a dictar sentencia Tuvimos una audiencia Pasada Donde expresamos El alegato Respectivo Y comenzamos El alegato Con una cita Que a mi me gusta Mucho realizar Por su trascendencia Histórica Porque claramente Nos dice Que no hay cosas Debajo del cielo Debajo del sol No hay cosas nuevas Que el mundo Repite constantemente Sus aciertos Y sobre todo Repite constantemente Sus errores El mundo Tropieza Muchas veces Varias veces Con la misma piedra La cita Es la cita De lo que dijo Mariano Moreno En la Gaceta De Buenos Aires El 7 de junio De 1810 A pocos días 25 de mayo De 1810 Él integró La junta de mayo La junta revolucionaria Y él ya en aquel Momento decía El pueblo Tiene derecho A saber De qué se trata Famosa frase El pueblo Tiene derecho A saber La conducta De sus representantes Y el honor De estos Se interesa El honor De los representantes Se interesa En que todos Conozcan La execración Con que miran Aquellas reservas Y misterios Inventados Poder para cubrir Sus delitos Es decir Repudia abiertamente Los secretismos La confidencialidad De los gobernantes El pueblo No debe contentarse Con que sus jefes Obren bien Debe aspirar A que nunca Puedan obrar mal Este famoso Concepto Del pueblo Tiene derecho A saber De qué se trata El pueblo Tiene derecho A saber De las conductas De los gobernantes Es un principio Esencial De la democracia Es un principio Esencial De la república Es un principio Que repudia Lo que antes Se llamaban Los actos Del príncipe Es decir Aquellos actos Del monarca Absoluto Que no rendía cuentas Volvemos al concepto De Kledgar De la contability De la no rendición De cuentas De aquellos que Hacían ante sí Y por sí Porque tenían El poder omnímodo Porque tenían El poder De ejecutar Pero también Tenían el poder De hacer la ley Tenían el poder De ser jueces Entonces no tenían Por qué rendir cuentas Ante nadie Si algo evolucionó Desde Montesquía A nuestros días El concepto De democracia Y sobre todo El concepto De república Está en aquella expresión De que el poder Frena el poder De que el poder No esté Todo acumulado Concentrado En las mismas manos Porque de esa manera El poder No sólo se mueve Omnipresente Omnipotente Para decirlo Superpoderoso Sino que no tiene Ningún tipo de control Y el no tener control Nos conduce A el vicio El vicio ¿Cuál es? Montesquía siempre decía Que el poder Era una virtud Pero que en exceso Y sin control Se transformaba En un vicio Y el vicio Del poder Absoluto Es el abuso El abuso De poder Los excesos De poder Cuando uno Le exige A nuestros gobernantes En una democracia Y en una república Señores gobernantes No hay Cuestiones secretas Al pueblo Tienen la obligación De estar divulgando De sometiendo Al Escrutinio Del pueblo Sometiendo Su gestión En cada uno De los aspectos Y sobre todo De los aspectos Más cuestionables Al conocimiento De la ciudadanía Lo que está exigiendo Es justamente El cumplimiento De una democracia El cumplimiento De eso Que también Decía Mariano Moreno Que el pueblo Tiene derecho a saber Cuando nosotros Planteamos ahora Que queremos Nada menos Que conocer A través de esta Actuación judicial ¿Qué es lo que dice La demanda Presentada Ante un tribunal Arbitral Por estos Supuestos Representantes De lo que antes Se conoció Como Aratiris Amin Ferrous Ante un organismo Internacional Que está bajo La égida De los tribunales De la Haya Pero que no deja De ser un mecanismo De arbitraje Privado Bueno Queremos saber La demanda Queremos conocer El contenido De esa demanda El escrito De esa demanda Ya no No queremos saber O no nos interesa En esta ocasión Saber ¿Qué es lo que Uruguay va a contestar? ¿Cuál ha sido El intercambio De información? Bueno Se nos contesta Que no Que no tenemos Derecho A saber Ni siquiera Del escrito De la demanda Porque Supuestamente El tribunal Estableció La confidencialidad Cuando vamos A los reglamentos Del tribunal Y cuando vamos A lo que dispuso Ese tribunal Que lo agrega La propia Presidencia De la república En representación Del poder ejecutivo Nos damos cuenta Que el tribunal No impide El acceso A esa demanda Al escrito Al contenido De esa demanda No Es el poder ejecutivo Uruguayo Es el gobierno De los uruguayos Que no quiere Que los uruguayos Sepan que hizo El gobierno De los uruguayos Fíjense ustedes Que siempre Se utiliza Correctamente La figura De la representación Es decir En una democracia Representativa Nuestros gobernantes Actúan Como mandatarios De nosotros El pueblo Que somos Los mandantes En una relación De representación Siempre El mandatario Tiene que estar Rindiendo cuenta Al mandante Puede hacer Una cantidad De cosas Pero en algún momento Va a tener que decir Mire hice tal cosa Hice tal otra Porque me pareció Que era lo mejor Bueno Pero explíqueme A mi Este mandante Por qué lo hizo Acá no llegamos Ni siquiera A la explicación Y sabemos Todo De que se trata Esto De Aratiri Hubo una negociación Secreta Una negociación Clandestina De un contrato De inversión Que generó Obligaciones La sola negociación Una de las cosas Que nos dice El poder ejecutivo Es que no hay Contrato de inversión Que nos quedemos Tranquilos Que no hubo Contrato de inversión Cosa que uno tenía Sus dudas Vamos a creerle Al poder ejecutivo Que no hubo Contrato de inversión Pero si hubo Una negociación Si hubieron Tratativas Más aún Esa negociación Y esas tratativas Generaron obligaciones ¿Qué obligaciones? Me preguntará Un oyente Un poco desprevenido Mire Generó La existencia De un proyecto Donde se gastó Mucho dinero Sobre todo Para algunos Que hicieron informes Que se lo llevaron Muy lindo el dinero Para hacer un puerto De aguas profundas Que tuvo primero Una ubicación Después tuvo otra Generó Una segunda obligación Que fue nada menos Que este gran choclo Permítanme la expresión Antigua De la regasificadora Donde todavía Seguimos pagando Dineros Del estado En función De otro negociado Fallido ¿Qué pasó? Cuando cae El proyecto Aratiri Cae inmediatamente La regasificadora ¿Por qué? Y porque el suministro De energía Que iba a dar Ese gas Licuado Que se regasificaba En ese buque Que se colocaba En esa zona De Montevideo Que todos ustedes conocen Tenía como Alto porcentaje De destino Brindarle energía Aratiri Cayó Aratiri Cayó la regasificadora Pero lo cierto Es que el Uruguay Se comprometió A la regasificadora En obligación De esas negociaciones Y esas tratativas Con Samin Ferru Esto mismo Que nos están demandando Ahora Y si usted quiere La tercera obligación Que el estado Cumplió En razón De esas tratativas Quizás la más Dañina Del punto de vista De la concepción De un estado Es que le hicimos Una ley Con nombre y apellido La ley Aratiri Le hicimos una ley Le arreglamos El derecho nacional Se lo acomodamos Un poco a la fuerza Nos llevamos por delante El artículo 47 De la constitución Cuando establece Que la protección De interés general Y pusimos Que bueno La protección De interés general Pero la minería Es de utilidad pública Entonces competían ahí La constitución Espadeando Con el interés general De la protección Del medio ambiente Contra una ley Con nombre y apellido La ley Aratiri Diciendo No, pero Las minerías De utilidad pública Le acomodamos Todos los patitos Todos alineaditos Para que Aratiri Se instalara Eso no es cumplir Obligaciones Es cumplir obligaciones En función De una negociación De unas tratativas De una actuación Precontractual Bueno También En este proceso judicial Le preguntamos Le pedimos Que el poder ejecutivo Exhibiera Toda la documentación Que refiere A la negociación El poder ejecutivo Sabe Lo que nos contesta Que no tienen Esa documentación Que no existe Documentación Escrita De esa negociación Y acá yo ya Me dudo Un poco más Le puedo creer Al poder ejecutivo Que no existe El contrato Puedo llegar A creer Que no existe Que no se llegó A firmar el contrato No lo sé Porque no conozco La demanda Si conociera La demanda Que estoy reclamando Quizás ahí en la demanda Se puede llegar A mencionar el contrato Pero parto de la base Que no hay contrato Ahora Lo que sí hubo Fue negociación Y tratativa Tanto que le hicimos Una ley Que el poder ejecutivo Envió un proyecto Haciéndole una ley Para una empresa privada Con lo que eso significa ¿No? Violación Del principio De igualdad De la ley Violación Del concepto Democrático De lo que es una ley Porque las leyes No se hacen Las leyes Tienen que ser Normas generales Atractan No normas Para favorecer Determinados intereses económicos Corrupción estructural Otra vez Disfrazada O vestida De ley La corrupción Como ley Pero volviendo a esto Yo le tengo Que creer al poder ejecutivo Que no hay documentos Escritos De las negociaciones Y de las tratativas Pero vamos a partir Otra vez A razonar Por el absurdo Vamos a creerle Al poder ejecutivo Que no hubo Documentos Escritos En ocasión De la negociación De las tratativas Y que ahora Estamos siendo Demandados Por naipes En el aire Por castillos De papel Que estamos Siendo demandados Por una cosa Celestial Que viene De otro mundo De otro planeta Estos individuos Que comparecen En San Luis Ferro Vienen de De un planeta Por fuera Del sistema solar Pero un momentito No es tan bien Grave Que el poder ejecutivo Haya estado negociando Con una empresa privada Primera cosa Es gravísimo Que el poder ejecutivo Negocie con empresas privadas Sin hacer licitaciones públicas ¿No? Pero dejemos de lado Todavía eso Que no se haya documentado Ninguna de esas Negociaciones Partamos de la base Que es verdad No es gravísimo Eso No acrecienta Los pecados No nos hace Todavía sospechar más Con todas las Olocuciones Que en su momento Hizo el presidente Mujica De cómo se estaba Negociando Incluso nosotros Agregamos información Que en determinado momento Se negoció en China En China Se negoció Con Aratiri Funcionarios De gobierno Y nada de eso No hay ningún Documento Que refleje Esa negociación Yo creo que esto Es mucho peor Todavía Esta suerte De confesión Que nos vino A hacer la presidencia De la república Partiendo de la base Que es verdad Cosa que podemos Llegar a cuestionar Es mucho peor Todavía Y gracias a esta acción De amparo Que hemos iniciado Ya hemos llegado A algunas conclusiones Muy importantes Es más Con Gustavo Tenemos pensado Que en determinado momento Es muy probable Que tengamos que dar Conocimiento De lo que ya está Resultando De este expediente Civil A la justicia penal O a la fiscalía La justicia penal Nosotros tenemos Una denuncia Que nos han archivado Dos o tres veces Gustavo Se encarga De desarchivarla Permanentemente ¿Por qué? Porque volvemos A lo que decía Mariano Moreno No se pueden realizar Actos de gobierno A escondidas Clandestinos Yo sé que hay Partidos políticos Que surgieron Y subsistieron En la clandestinidad Pero ya no están Más en la clandestinidad Y cuando están En el gobierno No pueden estar En la clandestinidad No pueden seguir Actuando como Actuaban cuando Estaban en las tatuceras No La democracia es eso Yo sé que A ellos no les interesa Lo que es la democracia La democracia No es poder absoluto La democracia Es todo lo contrario A poder absoluto Para los minutos Que nos quedan Que no son mucho más De dos o tres Este Vuelvo Sobre otro aspecto Vinculado A todo lo que venimos diciendo Y quizás Arranco por el final Se puede hacer Política En una democracia Hoy Yo lo voy a afinar Aún más En el Uruguay Aunque esto pueda ser Extendido A otros países Sin Sin dinero Acá voy a citar A un periodista Acá El periodista Hernán Brienza Que ya En el año 2016 En ocasión Que saltan Los primeros Las primeras denuncias De corrupción Del gobierno De los Kirchner Él Hace una afirmación Que para mí Fue impactante Él dice La corrupción Democratiza A la política La corrupción Aunque se crea Lo contrario Democratiza De forma Espeluznante A la política Obviamente Que una afirmación De esa Espeluznante Una afirmación De esas características Asusta Hasta el más Desprevenido La corrupción Está íntimamente Ligada Al financiamiento De la política Dice este hombre Este periodista Hernán Brienza Lo pueden encontrar En distintas publicaciones De la nación Y también En una publicación Eso todo es tomado Una publicación De él Que si no recuerdo mal En tiempo argentino Donde Bajó el título Y si Hablamos de corrupción En serio Por Hernán Brienza Sábado 21 de mayo Del 2016 La corrupción Está íntimamente Ligado Al financiamiento De la política Quien no tiene Recursos No puede hacer Política Ni acá Ni en Estados Unidos La televisión Lo sabe Por eso Cobra Derecho Por silla Calentada Por él No vamos a decir Malas palabras Si no Marisa se enoja De un político La corrupción Aunque se crea Lo contrario Democratiza De forma espeluznante A la política Sin la corrupción Pueden llegar A las funciones públicas Aquellos que cuentan De antemano Con recursos Para hacer Sus campañas políticas No hay que ser ingenuo Solo son decentes Los que pueden Darse el lujo De ser decentes Sin el financiamiento Espurio Solo podrían hacer Política Los ricos Los poderosos Los mercenarios Los que cuentan Con recursos O donaciones De empresas privadas O NG De Estados Unidos Dice él Entonces Cuando uno Escucha este tipo De conceptos Después se sigue diciendo Lo que se trata En este texto Es de comprender No de justificar De explicar Que no es reprimiento Reprimiendo En un show mediático Un par de ladrones Que se lucha Contra la corrupción Porque ella La corrupción Está adherida Como hiedra Al financiamiento De la política Señores ¿Qué quiere decir Este señor Hernán Brienza? No es allá del subjetivismo Que nos pueda estar enmarcando El otro De los graves problemas Que tenemos En la democracia actual Uno Ya lo denunciamos La partidocracia El otro Es que sin dinero No se puede hacer política Y entonces Este señor justifica Que cuando un partido político Llega al poder Desde el poder Puede hacer caja Y entonces Quizás Desaparezcan Los 800 millones De Ancá Como desaparecieron Justificar El mantener Para mantenerse En el poder Revolucionario o no Mantenerse en el poder Este Robando desde el poder Cualquier parecido Con nuestra realidad Corre por cuenta De ustedes Muchas gracias